Pues en el camino estaba nervioso porque era la primera vez que iba a concursar literalmente a un torneo pero teníamos la confianza de que el ingeniero con el que nos acompañaba estaba apoyándonos durante todo el tiempo y nos estuvo motivando para ir a demostrar lo que sabíamos y no ir a ganar sino a demostrar el esfuerzo que habíamos hecho nosotros para poder ir hacia allá. Gracias. 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 Gracias.